La fiesta es la que reina en la noche del sábado en Córdoba y qué mejor caseta para celebrar esta fiesta que la del portón. La fiesta es la que reina en la noche del sábado en Córdoba. La fiesta es la que reina en la noche del sábado en Córdoba. ¡Un saludo para PTV! 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 ¡Un saludo para PTV!